Un juez dictó prisión preventiva por un año contra siete policías municipales de Acatic, Jalisco, por el delito de desaparición forzada de personas agravada. Se determinó que participaron en la desaparición de cinco integrantes de una familia que volvía a Guadalajara procedentes de la Ciudad de México. Esto ocurrió el pasado 24 de marzo y que al pasar por Acatic no se supo más de ellos. Entre el jueves y el viernes, todos los miembros de la familia, incluidos dos menores de edad, quedaron en libertad sanos y salvos. Iliana Gutiérrez, de Televisa, Jalisco, habló con el matrimonio Villaseñor-Romo. Mucho miedo, muchísimo miedo. Sentíamos que ya, que no, pues no. No sabíamos qué estaba pasando realmente, pedirle a Dios, llorar, desesperación. En ratos era ya resignación, a mí me llegó a pasar de decir, bueno, ya, lo que Dios quiera. Julio Villaseñor y Jimena Romo cuentan que después de que los privaron de la libertad cuando regresaban de la Ciudad de México a Guadalajara, los llevaron a una finca donde estaban separados Julio y su hermana, Virginia, en un cuarto, y Jimena, con Iker y la pequeña Julia y Isabela en otro. No fue así como golpearnos y todo, en sí nada más fue como el encierro, y eso es lo que te parte, porque no sabes tú qué es lo que va a pasar. Tres veces al día, a los niños todo lo que quisieran, y a nosotros las comidas del día. Relatan que el peor momento fue cuando sus captores le pidieron que entregaran a la bebé de año y medio, quien fue liberada un día antes en el municipio de La Barca. En las primeras horas del viernes, cuando liberaron al resto de la familia en Zapotlanejo, les dijeron que en media hora no podían pedir ayuda. Momentos después lograron llegar a una gasolinería. En cuanto yo iba entrando, mi papá iba saliendo y solamente corrió, me abrazó, mi mamá igual, mis abuelos, todos nos abrazaron.